Dice, guarda bien ese video donde dijo eso anoche. Yo lo escuché en vivo cuando dijo eso, y eso se considera, para que no me vayan a quitar el video, ahí está lo que dijo. De hecho, yo ya hablé con mi abogado, estamos preparando algunas cosas. Primero, porque a lo mejor vaya a tener una demanda, principalmente con la tipa de aquí, con esa estúpida que ni siquiera me pagó. Y dio mi información, la puso pública, entonces ese tipo sabe exactamente en qué apartamento vivo. Gracias a ella. Dos, ayer también le mandé los videos, de hecho les voy a poner la captura de lo que él me contestó. Me dijo, wow, ok, thank you for letting me know, I am sorry about this situation, be sure to take screenshots of any posts or threats, in case they are deleted later. I am out of town, but I will be back next week, starting on January 3. Todo esta situación ya había estado pasando anteriormente con el cara de Monda, el ambe huevos de él principalmente, porque anteriormente él me había amenazado también. O sea, este pendejo piensa que yo estoy mensa. Si este güey de la chepina piensa que yo, puta madre, me va a intimidar con lo que está diciendo. No, perro, no me vas a intimidar, tampoco me vas a callar. Vas a tener que venir tú, ya sea a ponerme un pinche tapón en la boca, a callarme el hocico, sí, o a mandar como tú eres, así como tú eres, mandar a alguien a que me haga algo. De esa manera me voy a callar, porque de que tú me intimides a mí, no lo vas a hacer, güey. ¿Quieres irte en las cuestiones legales? Vámonos, te doy luz verde, demándame, demándame. Y por cierto, no es para que tengas miedo, pero déjame te digo, sí, detrás de ti hay muchas personas encima de ti. Y no personas, cualquier persona, cualquier mequetrefe, no. No, personas pesadas, y a lo que me, cuando me refiero a personas pesadas, personas del gobierno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué estás haciendo? No lo sé, ni me interesa, sí. Solamente tú sabes qué es lo que estás haciendo y por qué andan detrás de ti. Entonces, ¿quieres ir a la policía, güey? Vámonos, vamos con todo, güey, con todo, sí. Y ahí también empiezo a sacar todas las pruebas de cómo tú estás traficando humanos, como tú agarras y trajiste a tu hermano, pagaste 20 mil dólares, pam, 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 pam. Agarras y haces tus contenidos, ¿sí? Mostrando cómo la persona está agonizando, mostrando cómo la persona tiene un accidente y aún así te vale cacahuate. Ven, 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 graba, graba. ¿Me entiendes, Méndez? O sea, no ha nacido un pendejo o una pendeja que me intimide. Hasta ahorita no. Y tú no serás la excepción para empezar. Lo único que estás haciendo es estar dando patadas de hogado. ¿Por qué? Porque una mujer te está dando en tu madre. Y prepárate porque don Jesús está aquí y tiene las pruebas necesarias para poder demandarte. ¿Y quién crees que va a estar ahí? Yo. Así que vámonos, recio. Cero miedo, cabrón. Cero miedo.